Bienvenidas y bienvenidos a Pymes Bonsai, el espacio para micro, pequeñas y medianas empresas. Yo soy Jerry y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Carlos Rodríguez o como se le conocen los bajos mundos, el chino. Uno de los dueños de El Canta Karaoke Bar, ubicado en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Carlos, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Jerry, muy buenas tardes. Bien, bien, saluda a toda tu audiencia. Y este, pues bien, aquí echándole ganas, ¿qué más? No hay de otra, no hay de otra. Exacto. Correcto. Bueno, pues es un gusto tenerte con nosotros, chino. Vamos dándole a lo que nos truje Chencha. Pues vamos con la pregunta de cajón. Pregunta que dice así, ¿quién es chino o Carlos Rodríguez? Buena pregunta. Yo creo que son dos personas diferentes. Conterego. Conterego. Pero yo creo que sin el uno ni el otro puede salir adelante, porque es uno que lo empuja y el otro que lo dice, vámonos. El que dice, vamos a hacerlo, ¿estás loco? No, que sí, vamos a hacerlo, ¿sabes? O sea, viene fuerte, pero si no tuviera, yo creo que esas discusiones mentales conmigo mismo, no sería la persona que soy ahorita. Y pues tengo 35 años, Jerry. Tengo 15 años trabajando de noche. Y este, yo digo que son 15, pero dicen muchos que son 16 o 17. Yo digo que son 15. Bien aferraditos. Y pues empecé en la vida nocturna en San Luis Potosí. Y después ahí fui creciendo un poquito. Tuve la oportunidad de que me ofrecieron un trabajo en Acapulco. Y de Acapulco, pues allá me fui a trabajar. Le eché demasiadas ganas en Acapulco en mi trabajo, que es la yoki. Era mover las luces en el antro, el picabotones, como quien dice. Y este, y en Acapulco le eché muchas ganas porque realmente ahí había cuates que movían las luces muy, muy cañón y muy buena producción en los antros. Entonces ahí yo le eché, me puse las pilas y realmente hice que voltearan a verme, que voltearan a ver mi trabajo. No a Carlos ni al Chino, no, que vayan a voltear, que volteen a ver tu trabajo y es algo bastante bien, que pueda hablar mejor que de todo sin conocerte. Tu trabajo habla mejor que nadie de ti. Entonces de ahí ya, de ahí ya partí. Tuve varias experiencias y este, la última, me vine a San Luis otra vez, cuando decidí, si regreso a San Luis, yo no regreso a San Luis a trabajar. Yo regreso a poner mi negocio. Porque como dicen por ahí, ¿no? El, el, nunca vas a ser profeta en tu tierra, lamentablemente. Pero entonces este, ahí fue cuando decidí, me vengo a San Luis, no aprendí, me vuelvo a ir a Acapulco, me vuelvo a regresar y cuando vuelvo a regresar a San Luis digo, ya me quiero ir de aquí. Y fue cuando me fui a Puebla. Ya empecé, ya empecé, yo a, igual empecé en un cantabar, allá en Puebla. Me gustó mucho. Trabajé dos años sin descansar, de lunes a domingo. Literal, no descansaba ni un solo día. Trabajábamos de seis de la tarde, si no me equivoco, a seis de la mañana. Dormí un ratito y listo. Allá fue donde me puse a estudiar administración de empresas, los sábados, con un sacrificio, como no tienes una idea. Salía a las seis, entraba a las siete, salía a las cuatro, me iba a dormir, me bañaba y me iba a trabajar. Digo, obviamente, sin sacrificio no hay, pues no hay. No hay gloria. No hay gloria, exactamente. Definitivamente. Diría esta frase en Estados Unidos, no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Exactamente, porque si no, está cañón, la neta. Y de ahí me fui aventando, digo, realmente creándome de carácter en cada proceso de donde he vivido y donde he estado y donde también he decidido a aprender a las demás personas. Digo, en Acapulco aprendí muchísimas cosas de muchas personas porque la verdad los de Guerrero son unas personas muy, muy amables, muy hogareñas. Te reciben con tanto amor y tanto cariño que dices, guau. O sea, les aprendí mucho a mucha gente de allá de Guerrero. Tengo amigos que la verdad nunca pueden faltar de mi mano derecha que me ayudaron y me apoyaron en muchas cosas, como Raya Barca. Y la verdad, de ahí de Guerrero empecé. Ahí ya dije, yo quiero tener algo, 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 pero dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? Ahí empezó la costillita. ¿El chino o fue Camus el que traía esa idea? Yo creo que el chino. Yo creo que el chino. El chino. El chino. No, ¿sabes qué? El chino era más divertido. No, era Carlos, el madurito. Pero te digo, entre los dos, nos ayudamos. Digo, es que hay veces de verdad, cuando tú quieres hacer simplemente ejercicio, ay, no puedo, qué hueva. No, no marches, qué hueva, no lo voy a hacer. Entonces tú dices, güey, ya párate, ya párate, ya ponte a hacer algo. Esto. Entonces si tú no tienes, o sea, no necesitas de nadie más que de ti mismo para levantarte y hacer las cosas. Y para hacer cualquier cosa, ¿no? Somos nuestro peor obstáculo. Exacto. Sí, definitivamente, o sea, no hay otra. Es como dice, tú puedes brincar de un precipicio al otro lado, que realmente tú lo ves como precipicio y no hay precipicio. Hay un otro lado donde puedes saltar, pero tú lo ves muy lejos. Pero realmente tú no te estás dando cuenta. Tú te estás poniendo lo lejos que están las cosas. Tú tienes higiene para saltar. Bueno, si me salto y me caigo, pues me paro y en vez de escalar donde me caí, pues escalo del otro lado. Pero tengo que llegar a la cima. ¿De qué forma? Pues como se pueda, ¿no? Rodando, que me empujen, pero tengo que llegar. Pero no vas a llegar si ni siquiera haces el primer paso. ¿No? Sí. Y fíjate que, bueno, también otra cosa, conociendo, como me has preguntado, el carácter que yo me forjé también, yo creo que fue parte también muy importante, fundamental, fue el fútbol americano. Porque también eso me hizo ser seguro de mí mismo. Y eso es muy importante. Porque yo cuando tuve un accidente cuando tenía nueve años, a mí me aventaron un ladrillo del ojo izquierdo jugando a las guerritas con bolsas de tierra. Entonces, sufro ese accidente, estuve a punto de perder el ojo. Mi cuarto año fue bullying. O sea, literal fue bullying. Completamente bullying. O sea, ya he vivido el bullying también, cañón. Fui el rey feo del mes de la primavera. Literal. Porque literal estaba visco. Ahora sí como decía la película, visco, visco. O sea, de verdad. Y dices, guau. Pero mira, ahorita, ahorita es cuando tú maduras y dicen que es bueno voltear hacia atrás porque recuerdas de dónde vienes y nunca perder la humildad, ¿no? Y saber quién eras y cómo eres y todo el rollo. Obviamente te va cambiando tu carácter y la gente que se va acercando contigo. La verdad. No es de que tengas que estudiar como para forjar un carácter. No. Es las vivencias que pasas cada día y con quién las pasas y los problemas. Que los problemas los tienes que resolver para no hacer los resuelves, sino que hacerlos experiencia, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Las experiencias van formando el carácter. Y también depende de uno si queremos tomarlas o querernos sentar a llorar. Exacto. Y entonces te digo, entonces en el americano yo tenía un, este... Pues me bulleaban todos, me operaron, literalmente operaron, me acomodaron mis ojos para que vieran bien, que ya no estuvieran viscos. Tuve cuatro operaciones. Entonces el doctor le sugerió a mi mamá que me metiera al fútbol americano para que agarrara confianza. Entonces de ahí, pues agarré confianza. Y pues ahí tienes que pensarle, o sea, todo, cualquier posición tienes que hacer unas cosas, las tienes que hacer bien, porque si no funciona algo, no funciona toda la jugada. Entonces te hace sentir seguro mismo. Exacto. Y eso me hizo confiar en mí mismo, en que regresara en mí. Y entonces a partir de ahí, pues realmente tuve un tiempo de mi juventud que era muy egocentrista. O sea, me gustaba, es más, me hubo un momento donde realmente me miraba mucho al espejo y me quería ver bien, ¿sabes? Cuando tenía menos kilos encima. Pero bueno, pero es parte del show, ¿no? Digo, o sea, vamos a experimentar y todo ese rollo. Y yo creo que esa parte me ha ayudado mucho ahorita, de ser aventado. Es otra, otro que también siento que fue parte también muy importante de mi carácter. O sea, fue cuando llego de estudiar de Saltillo, termino Saltillo y me vengo para San Luis, este, yo estaba, yo jugaba básquet allá, en el Ateneo. Entonces, jugaba básquet y luego ya me vine, entonces me juntaba en las tardes a jugar básquet en el parque de allá de Saltillo. Y había unos cuates que hacía, que jugaban, este, Basketball Street. Ok, ¿y ese cuál es la diferencia? Es como que más burlas, como que más burlas, más juego con la pelota y todo ese pez. Pero realmente jugaba muy padre porque había cuates que sí la clavaban, o sea, de verdad. Ya. En un juego callejero, o sea, muy, estaba muy, muy metido los chavos. Entonces, ahí me gustó, ahí conozco un poquito el rap mexicano. Y me vengo a San Luis y hago mi grupo. ¿Cómo se llama? ¿Lo llamaba? Se llamaba OWF, o The World Fantasy, otra fantasía del mundo. Mira, qué nombre tan interesante. Y lo agarramos, hicimos un rap muy consciente, como para, pues, consciente, ¿no? No pandillerismo o nada, sino que muy consciente de que la vida sigue cuando estás mal. Cosas así, de ánimo, de amor, se podría decir. Nuestro primer disco, nos invitan a Espacio 2004, 2000, creo que es 2002 o 2004, aquí en San Luis. En ese tiempo, o sea, hace mucho tiempo. Y fuimos a, literal, fuimos a, fuimos a cantar todo el, oye, ¿no tienes discos? No. Y sabes lo que hice, Jerry, fui en la, yo trabajaba en un ciber en ese tiempo. Ya. Fui, le dije, oye, ¿me puedes prestar una compu? Y me la, pues, te la voy pagando, ¿no? ¿Para qué era que, no? Pues, para grabar. Bajamos el cool edit, tal, tal, empezamos a grabar nuestras canciones. Literal fue de toda la mañana, toda la tarde. Fuimos un lunes a Espacio, nos presentáramos. El martes grabamos todo el día. Fuimos a comprar, o sea, literal, fue para el miércoles en la tarde, ya teníamos 20 discos desgrabados. Y luego hicimos con portaco, con cartoncito y todo el rollo, o sea, fue muy rápido. Lo hicimos y lo sacamos. De hecho, hay, tengo todavía amigos que conocí en Espacio que tienen mi disco. De hecho, se los estoy pidiendo, porque en uno de mis cambios de casa perdí mis discos. Oye, sí, y deberías de relanzarlos. Pues, pues, es una etapa muy padre de mi vida y no quiero verla como, o sea, está padre, sí. Me gustaría grabar otra vez, sí. Pero algo más, no tanto como para presumirlo, sino que para mí, ¿no? ¿Sabes? Para ti, sí, sí. Digo, para mi familia, porque la verdad, esas etapas yo las tengo como que, como en mi librero, ¿sabes? Es como que esto, aquí se queda bien, y aquí esto y esto, y para siempre recordarlo. Ya. Porque estuvo padre. O sea, es que la verdad, siempre, si te has fijado, siempre he sido muy lanzado. Cuando me fui a Acapulco, fui el único en San Luis que le dijeron, y fue el último, ¿eh? Fue el último que dijo, oye, Chino, ¿te quieres ir a Acapulco a trabajar? ¿Sí? ¿Cuándo nos vamos? Y otras personas me dijeron, no, no puedo. No, es que, luego mi mamá. No, y luego, y no, a mí, o sea, sin pensarlo dos veces dije, sí. Yo no creo en la suerte, Jerry, yo creo en las oportunidades. Sí, sí, sí. La suerte para mí. Hay que ir a buscarlas. La suerte para mí no existe, la suerte no. No, 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 espada mediocre es la suerte. Al menos yo lo veo así. Sí, hay que ir a perseguir esas oportunidades, hay que ir a hacer tu nombre. Pero, claro, o sea, siempre, siempre por tus méritos. Y hay que tiznarle día con día, ¿no? Y fíjate, dicen muchas cosas. Es que, por decir, cuando yo estaba, cuando empecé con el rap, y nos íbamos a Zacatecas, nada más teníamos para irnos de aquí para allá. O sea, en autobús, o a Aguascalientes, o a León. Pero nunca, o sea, yo, vamos para allá, chingues madre, a ver qué pasa. ¿En qué nos regresamos? Nos quedamos afuera de la central, literal, pidiendo ray. Que traemos, literal, cuando te subías al camión, traigo cinco pesos, jefe, somos tres, ¿cómo le hacemos? Pásale por atrás, joven. Algo parecido. Pero, es que te digo, es parte. No pierdes ese miedo de, ya, aparte, eran épocas muy diferentes, donde podías salir en la calle y no había bronca, o sea, literal. Pero, la verdad, lo disfruté mucho. Fue una parte, yo creo que muy importante de mi vida y de mi carácter. De salir. Y siempre como que arriesgarme, ¿sabes? Digo, nunca, nunca le vi lo negativo a las cosas, y creo que nunca le he visto lo negativo a las cosas. Digo, no. De todo se aprende. La verdad. Y yo creo que ahí viene muy, muy, muy cañón, muy marcado mi, pues ahora sí de la persona que soy, que no le pienso. Digo, hay veces que cuando ya vas a empezar un proyecto, te da miedo. Y empiezas, dices, oye, dices, ¿qué onda? Y entonces, empiezas a dudar de ti. Entonces, cuando empiezas a dudar de ti, es donde, pum, ahí, güey. Ahí es donde realmente tienes que, hey, ya estás aquí, ya estamos aquí. Vamos a romperlo la madre. Ya, sean 10 contra 1, no hay pedo. Vamos a ver de cómo los toco, hombre. No se van limpios. Sí, sí, ya te pusiste en la arena para los trancazos, ahora aguánteles. Ajá. Y así me pasó, fíjate, también me pasó en Puebla. Pues está en Puebla, estaba trabajando en el Cantabal. Y luego se abrió un antro, entonces en el antro, porque la net, o sea, yo, lo mío, mi fuerte, mi fuerte son iluminación de antros y todo ese pex. Y este, y me voy a Puebla y se abre un antro y otra vez ven mi trabajo. Y me empiezan a buscar por mi trabajo. Entonces ahí saco, trato de sacar provecho, de juntarme con la gente. Que gracias a Dios, quiero pensar que tengo la gran fortuna de caerle bien a la gente. No sé, no sé, un vato medio mamón. Y me llevo bien con la gente. Creo que son con pocas personas con las cuales me llevo mal, ya soy honesto. Pero ellos conmigo, por siempre. ¿Va a haber alguien? Sí, siempre. Y de ahí aprendí mucho y vi a muchos emprendedores, fíjate. Ahí empecé a conocer a gente que empezó de la nada. Empezó así, con poco. Y yo digo, es que es decisión de actitud. Y tener los goos bien puestos para decir, yo la voy a hacer aquí y acá. Tal cual y como yo quiera hacerlo. Así de fácil. Y si no, me levanto de esa y sigo adelante. Ahí fue como un resumen, digo, de Carlos y el chino. Porque hay veces que en Acapulco yo estaba solo. Un 24 de diciembre solo. Ahí yo me quedaba pensando, literal. Cuando regresé, la segunda vez Acapulco yo estaba en depresión. O sea, yo iba a trabajar. En la noche yo iba a trabajar a Palladium. De Palladium me iba a mi casa, cenaba, me dormía. Al día siguiente me paraba, comía y me iba a trabajar. Eso era todo. Y mi impresión era dormir, dormir, dormir. Porque no quería saber nada. O sea, me sentía solo. Y aparte estaba solo. Pero eso. Es un arma de doble filo, ¿no? Exacto. Te puede dar tranquilidad y mucho espacio para pensar. Como te puede entrar la depresión. Y yo creo que ahorita, más en estos tiempos. Sí. Hay gente que le está pegando, pero duro y bonito. Yo siempre he dicho algo. Yo siempre he dicho que hay tiempo para todo. Hay tiempo para divertirte. Hay tiempo para ti. Hay tiempo para tus amigos. Tiempo para tu familia. Tiempo para tus proyectos. Pero divídelos bien. Y nunca metas a un tiempo con otro porque se va a revolver. Y entonces vas a hacer un... Al menos para mí yo lo veo así. Y la verdad, mi Jerry, a mí me late más tener como mi espacio y pensarlo bien. O salirme a correr o brincar la cuerda un ratito. Lo que quieras. Y pensar hacer bien lo que tú quieres. Porque si no, no sabes ni para dónde vas, ni para acá. O sea, hay veces. O sea, hay veces que... Que por si en Acapulco me senté solo. Un cuate me llevó a pescar y me dijo, ve y párate, levántate, mira. Y ver el sol salir en mal abierto. Dices, oye, esto es vida. Y te la estás perdiendo quedándote dormido. ¿Por qué crees que es la solución? ¿O te puede...? Ajá. Sí, ocultar los problemas que estás viendo. Sí, es de todo. Y la verdad es de tomar buenas decisiones. Siempre, siempre. Porque sí está cañón. Entonces yo así empecé. Y digo, como todo, ¿no? Todo se sufre, todo se llega. Pero realmente cuando te pones las... Digo, yo ahorita no... No hay cosa de que no me arrepienta, ¿eh? Digo, no me arrepiento. Pero si me pudiera arrepentir, no sé de qué me arrepentiría. Pero no creo. Yo creo que de nada, porque hasta ahorita no hay. Yo creo que la vida no es para arrepentirse, ¿no? Es para... Si la cajeteaste en algo, por ejemplo, güey. Es para vivir. Levantas y lo aprendes. Sí, exacto. Es para vivir, o sea, la verdad. Digo... Para de contar. Párale de contar, ¿no? Hay veces que me dicen, pues, oye, Carlos, tú eres muy bueno para dar consejos, pero... ¿Quién te los da a ti? ¿Por qué no los escuchas tú, güey? Aplícalos. Sí. Aplícalos, ¿no? Digo, pero a veces... A veces... Es realidad. O sea, no hay de otra. Es realidad. Sí. Y este... Pero pues es que es lo bonito de la vida tener antibajos y subir y bajar y todo el éxito. Y estar seguro de ti mismo, yo creo que ahí empieza, ¿no? Y eso es en las formas que yo empecé. Digo, si no, siempre es divertido, buena onda, charismático. No bonito, dicen simpático. Simpático. Y este... Pero pues a todo dar, ¿no? Digo, al menos yo me considero así. Y Carlos, pues, Carlos siempre es el vato que está siempre atrás porque nadie me conoce como Carlos. Son pocas personas que me llaman como Carlos. De hecho, hasta mis meseros me dicen cuando llega una persona y me busca a Carlos, a canijo. Ha de ser gobernación, municipio o algo que andan buscando, ¿no? Ya llegó el sábado. Algo muy serio. Ándale, algo así. Pero... Pero realmente este... Digo... Pero este digo, o sea... Son dos... 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 Somos dos en uno. Y Chino es el aventado y Carlos es el que piensa. Realmente. Y bueno, y ahí vamos a interrumpir esta historia de los dos Carlos. Ajá. Para seguir hablando de la historia de los dos Carlos. En cuanto a cómo es que decidimos o cómo es que llegan los Carlos a ser mancuerna. Y dicen, ya, es el momento. Y aquí no hay para atrás. Que nos aventamos a abrir... Al ruedo. A abrir lo que es la primera empresa que tenemos. Mira, cuando yo estoy en Puebla, me castigan. Injustamente me castigan. ¿Qué pasó ahí? Ay, mana, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este... Estaba lleno el bar. Sí. Y estaban los hijos del junior. Digo, no, perdón. El junior, estaba el junior y sus amigos. Perdón, sus amigos. Sus amigos pues estaban ya medio estomadones. Y le hablan al papá diciendo que yo estaba vendiendo en la cabina vino. Cuando realmente no era cierto. Ok. Y este, llegó el dueño y pues me regañó y me castigó 15 días. A mí ya hubo un mesero. Entonces yo le dije, oye, no, no, no se me hace justo. Que llegues de la noche a la mañana y me digas esto. Cuando yo creo que has confiado demasiado, demasiado en mí como para defraudarte por un pinche trago. No creo, ¿no? Y que le crea unos borrachos. Perfecto. Pero yo creo que si no hubiera pasado esto, no estuviera donde esté. Entonces decidí, nos fuimos, esa vez nos fuimos de ahí de la Tizcaya a Sonata. Con otro cuate que tenía otro karaoke. A buscarle y decirle, oye, pues me vengo acá contigo a trabajar. Vamos a echarle ganas para levantar esto, ¿no? Pero nunca dijo, yo te llamo. Y nunca me llamó. Pero bueno, en ese tiempo decidí venirme con mi esposa. Digo, oye, pedimos un préstamo. Mi esposa y yo son 15 días de vacaciones. Nos venimos a San Luis. Nos venimos a San Luis. Y le dije, ¿sabes qué? Vente, vámonos. Me acuerdo que mi cuñada nos prestó su coche. Cuando llegamos, porque mi hijo estaba chiquito. Tenía un año a lo mucho. A ver, sí, como uno o dos años. Ok. Y me vengo y entonces empiezo a ver los karaoke desde aquí. Me fui al buca. Que en paz descanse. ¿El buca? Que estaba en Himno Nacional. Sí. Fui, me metí, la verdad. Estaba bien, pero no era a mi gusto. Y luego me fui a la excelencia del Dorado. Y una excelencia. Ayer me acuerdo que entro y le digo, oye, ¿tienes algo de promoción o algo así? Y me dice, sí, tengo dos por uno en cerveza y en copeo. Ahora le va. Y mi primo me dijo, no, vamos a echar chela. Le digo, ahora le va. Con mi primo le dije, vamos a echar chela. Digo, oye, brother, quiero cantar. Ahora le va. Nada más que tengo 18 canciones en fila. Y bueno, y bro, pues todo el tiempo. Era la una de la mañana, ¿no? Entonces ya nomás de repente nunca llegó mi canción. Vi que apagaron las pantallas y todo el pedo. Y dije, ah, qué poca madre. Dije, eso no se va. Digo, me hiciste, o sea, el consumo como quiera, ¿no? Yo lo que quería era cantar. Claro, claro. Y dije, no, pues no. Entonces, de verdad, dije, voy a abrir un karaoke bar en San Luis. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a abrir. Agarré mi coche y no sé por qué le di para Montesacóncagua. Y estaba virgencito todo eso, Jerry. Sí, pues sí, sí, sí. Te estoy hablando de hace seis años y medio, casi siete. Entonces dije, yo quiero poner mi cantabarro ahí donde ahorita está, pero en la esquinita. O sea, en un local de la esquina. Ahí quiero, ahí quiero, ahí quiero. Después de los 15 días que me castigaron, me regresé a Puebla. Hablé con el dueño del lugar, que es mi superbrother ahorita, y le dije, oye, la neta, yo no tuve la culpa. Pero muchas veces la gente es muy orgullosa y no quiere aceptar sus errores, pero está bien. Yo hablé y no me quedé con las ganas, ¿no? Y lo hablamos y lo hablamos bien. Empecé a trabajar y con lo que ganaba y me llevaban de propina porque me daban muy buena propina ya, la verdad. Por día me llevaba entre siete y ocho mil pesos de propina. Sí, por, o sea, literal. Y aparte, pues ahí aprendí, ¿no? También la mesería y todo eso. O sea, tuve que aprender todo. Y este, pues fui juntando. Y fui haciendo mesas y luego fui haciendo sillones. Y fui comprando poco a poquito lo poco que tenía. Decido ya, la verdad, venirme para San Luis. Dije, no, ya. Me vine hace siete años. Me vine con uno raro, aparte con mi liquidación de allá. Este, pues le taloné y me vine a vivir con mi suegra. Un mes nada más. ¿Y qué tal esa experiencia, hermano? Bien, bien. No, mi sogra era, es poca madre, la neta. Poca madre. No puedo hablar mal de ella, definitivamente. Es poca madre. Porque siempre se mantiene a nivel margen. Y esta cosa. Y este... Y después de ahí del mes, después ya empecé a rentar, ¿eh? Entonces empecé otra vez y dije, lo que no quería, Jerry, era llegar a pedir chamba, güey. Ya. O sea, llegabas a abrir tu negocio y ya. Pero, ¿sabes por qué no quería pedir chamba? Porque aparte la ocupaba porque nadie quería en mi proyecto y ya, Jerry. O sea, me decían, ¿qué enseñado voy a cantar? Sí, aquí la acción nada más es de cumbia, norteñas y los fresas duran seis meses y ya se acaba. Sí. Sí. Así, güey. No, mejor, mira, invierte conmigo. Invierte conmigo. No. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces ahí aparece Nacho, güey. Nachito. Y Nachito llega en enero, el 2 o el 3 de enero, y me dice, ¿Qué onda, chino? Oye, ¿sabes qué? Chingue su madre, vamos a abrir el candabar. Digo, neta, órale, va. Yo empecé con ochenta mil pesos, Jerry, si no me equivoco. Con ochenta mil pesos. Obviamente me busqué socios. Sí, claro. Obviamente. Porque la verdad, pues, si no, no tenía, no tenía, ¿cómo se llama? Pues, tanto el capital, ¿no? Claro. Pero buscar. Y realmente, pues, nunca, pues, al principio batallé mucho, nadie creía en mí. Abrí con el primo de mi esposa, le ayudé a abrir una mezcalería de carmona. Ok. Este. Y, y él me ayudó, yo entré con él. Y empecé a armar todo con él, y la verdad, te iba muy bien. Y de repente, que es que me quedé pensando porque me estaba acordando mucho de ese lugar porque tuve broncas con el otro socio. Porque, ¿sabes por qué? Porque él, digo, sin ofender a nadie ni nada, pero pues que, digo, si voy a entregar yo cuentas a alguien, me tengo que entregar a los buenos, no a, ah, es que mi sobrino es el, va, el, el garrotero, ya le entregas, oye, pues ya le entregué, yo ya te entregué, no, Jerry. O sea, no le tengo que entregar ya a nadie más. Claro. Si no estuviste, o no tuviste el tiempo para estar cuidando tu negocio, pues ya no es mi bronca, es la tuya. Entonces, de ahí, me fui, no, antes de la mezcalería estuve trabajando con unos cuates en Coronel Romero, el Mil Amores. ¿El Mil Amores? Sí, ahí trabajé, me dieron chamba, y ahí, este, le eché ganas, de ahí me fui a la mezcalería, de la mezcalería ya abrimos el canta, que el 21 de mayo cumplimos seis años. Y te lo aseguro, Jerry, mucha gente, que le ofrecí, el canta, nadie creía. Y ahorita ya volvieron. Cuando lo vieron, Jerry, o sea, ve, tú, tú, o sea, ¿qué te puedo venir a contar las muelas, si todas ni te salen, y tú lo viviste ahí? Yo lo viví, me tocó ser cliente, si no me equivoco. Sí, 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 o sea, no, o sea, es que es parte de, digo, realmente fue divertido, sí lo dudé, la verdad me peleé con mis oces al principio, porque, oye, esto, esto, esto. Pero, pues mira, seis años. Viste coleando el canta. Vamos, por seis años, y después, bueno, ya que empecé con el canta, pues ya dije, de aquí soy, de aquí me agarro, y de aquí empiezo. Todo el dinero que venga, vamos a hacer otro negocio, otro negocio. Nada de coche, nada de vacaciones, no, 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 no. Invertir, crecer. Voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir, y esa es mi mentalidad hasta la fecha, eh. O sea, a mí no me interesa tener un coche del año, ni un BMW, ni un Audi, nada de esas porquerías, para mí. Para ti. Para ti, sí. Para vender a nadie, ni nada. Yo hablo por mí. Pero es como dicen por ahí, oye, ¿por qué no vendes tu carro, te compras algo chico y abrimos otra cosa mucho más? No, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo cambiar mi coche. ¿Qué va a decir la gente de mí? Ahí te das cuenta donde no debes estar con esa pinche gente. Me explico, o sea, de verdad, los que vayan a escuchar esto, se los digo, hay veces que hay que ser tan egoístas, pero tan egoístas contigo mismo, donde realmente en un futuro vas a ver los frutos crecer de la semillita que sembraste. Claro. Obviamente no es nada fácil, literal. Digo, si nacimos sin aprender a caminar, creo que lo tenemos que entender, pero hay mucha gente que se desespera tan rápido por tener las cosas ya. Y eso está mal, y la verdad está pésimo. Entonces, de verdad, hay veces que, que digo yo, le sufrí, sí le sufrí, los primeros años, el primer año, los primeros dos, primer año y medio le sufrí, la verdad. Le sufrí en el canto, nadie cree en mi proyecto, cuando lo vieron, este, yo dudé, yo dudé, de que de repente me querían sacar de la jugada, la verdad, pero, pero mira, ya tengo seis años, ya, se quitaron. Se dice fácil, se dice fácil. Y luego más ahorita con la pandemia, uff. Sí, oye, y es otro tema al que queríamos meternos. Sí. Cuéntanos la experiencia de la pandemia, ya estamos hablando de que, ¿te gusta mucho esta parte de seguir invirtiendo, seguir creciendo? Sí, porque mira, ahí. En lugar de gastarlo en mensadillas, ¿no? Sí, ahí abrí, al año que cumplí en el canto, abrí las tortas mamalonas. Sí. Las tortas mamalonas, lamentablemente, no tuvimos mucha, mucha sinergia, mi socio y yo, y preferí mejor dejarlo por la paz, que no tener bronca. O sea, después nos fuimos, nos fuimos a probar a la feria, a la FENAPO, que la verdad aprendí, nos arriesgamos, porque no me arriesgué solo, nos arriesgamos, hay que ser honestos. Este, pero no perdimos, salimos tablas, gracias a Dios. O sea, no perdimos, tuvimos tablas, este, y se aprendió. La verdad, fue muy buena experiencia. Y, este, después de ahí, al año, vuelvo, abro Sinatra. Sinatra, sí. Entonces, yo abro, yo con la mentalidad, yo cada año tengo que abrir algo. Mi dinero se tiene que ver reflejado en un negocio. Siempre. Viene o mal, viene o mal. O sea, se tiene que ver. Y la verdad, Jerry, no sé, pero yo, muchas veces no me aferro tanto al dinero, sino que me aferro más a mis sueños, a lo que yo quiero ver. Porque sé que en un futuro, sé que al principio no me va a dar, o me va a quitar, o no me va a quitar y se va a mantener, o me va a dar para más. Pero, al final de cuentas, no estoy pensando en eso, porque realmente lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque yo quiero tenerlo, porque yo quiero que prospere mi sueño, que lo estoy convirtiendo en realidad, ¿no? O sea, lo que quiero, y eso dices, wow. Cuando abro Sinatra, me pongo un reto muy cañón, Jerry. Teniendo Canta, en éxito rotundo, cuatro años, y después llega, llega, no, perdón, tres, llega Sinatra y con Sinatra dicen, oye, ¿cómo puede ser posible que tengas dos cantabares, tú del mismo dueño? Le digo, fácil, hay para todo. Y le atiné. O sea, literal, cuando estuve en Sinatra, busqué en varias plazas de San Luis, donde quería entrar y realmente, pues, no, no se pudo. Y al último donde lo puse, que fue en Sierra Leona, en Plaza Altos, ahí lo puse. Y me dijo, está muy renta la cara, está muy esto, 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 esto. Es que está muy caro. Le digo, no, es que no está caro, es que ganas poco, mi hermano. Entonces, hay que fregarle. Si las cosas cuestan, te van a costar, pero va a valer la pena lo que cosechaste, ¿no? O sea, realmente, lo último. Y la verdad, a mucha gente le gustó Sinatra, porque era otro tipo de gente. Era gente de, yo digo que eran de 25 para arriba. Le tocaba más contemporáneo, más noventero, más ochentero. El lugar estaba más chiquito. Y la verdad, Sinatra, híjole, estuvo bien padre, estuvo bien divertido. O sea, si te puedo decir, a mí me dicen, vas a volver a abrir Sinatra? Y te lo vuelvo a repetir como en mi disco, ¿no? No, ese ya lo guardo ahí, ya sé. Ya será otro nombre, será otro estado. Sí, ya. Sí, porque con eso aprendes, la verdad, te aprendes. Digo, tuve buenas y malas experiencias, como todo. Pero la verdad es que le digo a todos los que están escuchando, los que quieren ser emprendedores, no tengan miedo. Aviéntense, la verdad. Jálense. Dale sin miedo, el que no lo intenta, se lo inventa. Y es como cuando te dices, ves a una chava súper bonita y vas a decir, no me pela, el no ya lo tienes, brother, ve por ella. O sea, así de fácil. Entonces, en Sinatra hubo arriba y abajo, cañones. Era una montaña rusa donde los iba muy bien. Y luego un tiempo dijo, no, no va a durar. Yo le di, Jerry, al Sinatra de vida, cuatro años jodido. Cuatro años. En enero del año pasado, estaba un poquito floja la situación. Y me puse las pilas, me puse a trabajar al 100%. Y ahora sí, no me importaba lo que dijeran las más personas. Yo quería que mi negocio repuntara y que se quedaran con un buen sabor de boca. Y le eché ganas, me junté con las personas que tenía que juntarme y pum, vámonos, para arriba. Enero, enero, febrero y marzo. Cerré en marzo, Jerry. El 15 de marzo del año pasado. Lleno. Viernes y sábado lleno. Y ese fue el último día de Sinatra. Y ese es el... Y tengo videos de ese día que fue algo maravilloso y algo muy, muy fregón. Donde llega la pandemia, se cerramos, pensamos que iba a ser corto el tiempo. Que iba a ser, no, marzo, abril, mayo, junio. En junio ya estamos abriendo otra vez, operando. Órale, va. Era un rollo al principio, ¿eh? Que todos estábamos con incertidumbre de cuánto tiempo va a durar esto, esto va a ser como una influencia. Dime, nada, nada, nada. Pues toma la papaya, llevamos un año. Llevamos un año y todavía falta, ¿eh? No, y todavía falta. Y fíjate, ahorita en San Luis Potosí, restaurantes, cerraron 115 restaurantes en todo lo que va de la pandemia. Ya un año de la pandemia. Nada más. O sea, eso está cañón. Y a mucha gente perdió de traje. Hay personas, de por sí, en los dueños del local de donde reta, se portan súper bien. No, no me pagues, te perdono esto, dame la mitad de esto. Hay otras personas que no. A mí no me tocó. A mí me tocó. No, aquí te pagas completo. Pero no te apures. Cuando abras, me empiezas a pagar. No, pues voy a trabajar para ti. La verdad, no. Y son personas muy ricas de aquí de San Luis que digo, oye, qué poca madre que tienen. Y no apoyan. Y dicen que sí apoyan. Pero realmente es mentira, ¿no? Sí, 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 claro. Y esto es algo que, de hecho, ya hemos platicado en diferentes podcasts. Que necesitamos más de esta cultura de apoyar, ¿no? De estar haciendo toda esta parte del networking. De hacer esta parte de, ¿sabes qué te echo la mano? Bueno, digo, volvemos. Las pymes aportan casi la mitad al PIB nacional. Entonces, ustedes son un sector que ahorita se está viendo perjudicado de una manera muy considerable. O sea, es esta parte de seguir empujando a relacionarnos, a echarnos la mano entre nosotros. Fíjate que cuando empezó la pandemia dije, ah, yo estaba a pedir y pedir unas vacaciones. Te soy honesto. Estaba, quiero vacaciones, quiero vacaciones, quiero vacaciones. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar, me lo voy a dar, me lo voy a dar. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar, me lo voy a dar, me lo voy a dar. Pero seguramente ya estás pensando en el que sigue. Sí, obviamente. O sea, ya. Y obviamente es como cuando terminas una relación y ves a tu exnovia y le entregas toda la cajita con todos los recuerdos. Te, no quiero saber nada de ti. Adiós, bye. Así. La cual fue una experiencia muy bonita y ahí me la quiero quedar. Y la gente que convivió conmigo, qué padre. Y la gente que sigue conmigo aquí lado, qué padre. Y también es otra cosa que me enseñó también la pandemia. En la pandemia te das cuenta realmente con quién cuentas a tu alrededor. De verdad. De verdad. Mucho. Muy cierto. Porque de repente piensas de que, oye, pero eso es importante porque también es importante para tomar decisiones para abrir una empresa. ¿A qué gente se la estás platicando? Claro. Porque hay veces que muchas veces esa propia gente que tú le tienes la confianza, se está metiendo el pie. Porque hay mucha gente en el video. Y acuérdate que no hay peor enemigo que un mexicano tirándole a otro mexicano. Es correcto. O sea, eso es de ley, ¿no? Es como, dices, no te cuides de nada. Cuídate de ti, cuídate de lo que hablas y cuídate con quien te juntas. Y cuídate de cómo lo vas a hacer. O sea, no te preocupes. Nada más preocúpate por ti. Nada más por ti. Y no preguntes opiniones. Y si vas a preguntar opiniones, yo creo que pregunte con una persona que realmente tenga, que sea de mente fría, ¿sabes? Que te diga las cosas como son. Porque muchas veces buscamos a personas donde vamos a escuchar lo que realmente queremos escuchar. Y eso está mal. La verdad. Es correcto. Por eso a mí me dicen, oye, Chino, ¿me ayudas en esto? Y le digo, claro. Digo, yo empiezo literal tranquilos, les trato de ayudar, pero hay veces que no, que no se da. Y dices, oye, ¿qué onda? Ahorita, pues, de Sinatra, yo tenía otro proyecto. Yo tenía, de Sinatra iba a seguir San Miguel de Allende. Y gracias a Dios no se vio en San Miguel de Allende. Pero qué bueno, porque seguía la pandemia, ¿sabes? O sea, estaba, yo tenía que abrir, en junio, julio tenía que abrir del 2019. Ya. No se me abrió. Dije, bueno, le estaba buscando local. Dije, me voy a aguantar, voy a terminar el año bien. Sin tanta bronca que ya empieza en enero y todo el rollo. Y yo estaba por agarrar uno. No sé por qué, en el momento, dije, no, yo creo que mejor me espero. Literal, ya fui así como una corazonada a decir, no, aguántate, espérate tantito. Y mira, algo, algo te dijo. Sí, definitivamente, dije. Tu super yo es el que hace los sueños astrales. Y es que es de verdad, es como un niño chiquito. Divertido. Tú me conoces, Jerry. Sí, sí. Y este, pero hay, digo, hay veces que, digo, yo nunca he terminado de madurar y yo creo que no terminamos de madurar, ¿no? Qué aburrida sería la vida, ya con alguien completamente maduro, ¿no? Y luego amargándote que la vida es tú, digo, oye, es lo que pasa, tengo amigos o amigas, ¿qué onda, cómo está? No, ya estoy casada, yo no puedo salir, digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues es lo mismo, digo, oye, ¿por qué? Oye, ¿y tu empresa qué ibas a abrir? No, pues es que tengo que trabajar, tengo que trabajar. Pero nunca, Jerry, están buscando la forma de cómo empezar la abrir. Yo, ¿sabes con qué empecé? Yo les digo a todos, oye, si tú quieres abrir un bar, en mi caso un bar, ¿sabes qué hagas, Jerry? Cotízate las mesas, ve comprando las mesas y en tu patio velas arrimando, ahí velas amontonando. Ya tienes las mesas. Y después vas y compras una pantalla, después otra pantalla y otra pantalla. Y ya tienes las pantallas. En cuanto menos pienses, vas a tener todo para abrir un bar. Lo único que te va a faltar es el local. Pero ya no vas a invertir tanto porque cuando tú abres un local y lo haces, ya vamos a abrirlo, Jerry, ya, ya lo tengo todo. Gastas más porque todo lo estás comprando así, porque te quieres abrirlo rápido ya para que te empiece a generar dinero, que realmente no te empiece a generar dinero de la noche a la mañana. Tienes que tener una muy buena estrategia como marketing, como operativa y administrativa para que te pueda sacar el dinero rápido. A mí, en lo personal, cuando yo abro un negocio, a mí no me gusta endeudarme con nadie. Porque, pues, voy a trabajar para pagar esa deuda, pues, no, qué hueva. O sea, no me funciona. Entonces, no es mi negocio. Es el negocio del que me prestó otra persona, pero yo estoy como que dándole el papel, ¿no? Digo, dando la cara al negocio, ¿no? Entonces, yo también les recomiendo mucho eso. O sea, que realmente, no se desesperen, junten cosas, poco a poquito, poco a poquito hacían el jarrito. Pero nunca quiten el dedo del renglón para que sigan con eso. No se agüiten, no hay buenos tiempos, hay malos tiempos. O sea, digo, hay muchas personas que para los malos tiempos les saca provecho, para sus buenos tiempos. Entonces, yo digo, ahorita cuando empezamos a abrir después de la pandemia, que nos vuelven a cerrar ahora en enero, estábamos así. O sea, sube y baja los horarios hasta las 11 de la noche. Luego hasta las 12 de la noche. Y luego, no, que baja hasta las 10. No, que baja hasta las 6. No, mejor cierro. No, mejor cierro y la verdad ahí los vemos. Y ahorita, pues, ahí vamos. Nos dan permiso a las 12. No me puedo quejar. Tengo ventas. Le estoy echando ganas. Estoy cuidando a la gente. Estoy cuidando a mi gente. Y digo, es lo único. Digo, ya. Ya sabemos que hay COVID. Ya sabemos que es esto. Pues ahora hay que aprender a trabajar con eso. Porque a final de cuentas, si me estoy lamentando, no, es que el COVID, no. El COVID me vino a enseñar muchas cosas, perfecto. Y el COVID tengo que llevármelo de la mano. De ahora en adelante. La vida nocturna y yo creo que cualquier vida no es para ser igual que antes. Jamás. Entonces, híjole, es que sí está muy complicado. Los virus llegan para quedarse. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, hay que seguirnos cuidando y sí, ya. De regreso a la normalidad. Exacto. Híjole. A ver cuándo llegan. Si es que llegan. Un detalle donde dicen de quién. Sí, exacto. La gente que lamentablemente se rindió, que se fue, obviamente, o económicamente, o que no llegaron a un arreglo o algo. Yo siempre he dicho que, bueno, ahora de la pandemia y todo este país. Dicen, oye, pues que canta, está sobreviviendo, o está saliendo, sobrellevar, digámoslo bien, mejor, perdón. Estamos sobrellevando la pandemia. Seis años, ya vamos a cumplir en mayo, gracias a Dios. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que si realmente un dueño o un empresario no conociera realmente lo que tiene y el potencial que tenga su empresa, sea gordita, sea lo que sea, sea la empresa más grande, pero si realmente no conoce el potencial que tiene su empresa y su gente, yo creo que es por eso que cierra. Porque no se conocen ni a sí mismos. Porque para tener eso tienes que conocer y tienes que querer. Bueno, yo, en lo personal, yo sí incluyo mucho sentimiento en mis lugares, la verdad. Si llega algo de mí, sí, sí llega. Cuando fui a entregar Sinatra, no lloré, no te digo que no lloré, pero sí me dio como un sentimiento, ¿sabes? Es como cuando cortas con tu novia de la primaria y a través del corazón. Un tijoncito por ahí. Ándale, ándale ese pellizquito incómodo. Y es, pero oye, realmente cantaba para más años. Yo le veo unos, híjole, es que ya somos este, ya somos este, ¿cómo se le llama? Este, ya somos un lugar donde nos busca no por novedad, sino porque. Ahí está. Y sigue. Y siempre va a estar. Ajá. Entonces, ahorita a los seis años, este, pues tenemos pensado hacer una fiesta muy grande. Que obviamente tú te has invitado. Muchas gracias. Ahí vamos a estar. Voy a traer a mucha gente, voy a tratar de hacer algo diferente. Generalmente esto es de renovarse también, de meterse a estudiar, de checarte lo que quieres, todo ese rollo. O sea, cualquier negocio. Digo, ahorita estamos emprendiendo también en vender raspados huastecos. Mi esposa es de la huasteca. Y yo le estoy apoyando tal cual y le va bien. Es un buen negocio, pero un buen negocio bien hecho. Hay que hacerlo bien. Digo, tratas de hacerlo lo mejor que se pueda. Se empieza, pues desde abajito, pero ya cuando vas teniendo un poquito más de experiencia de dependencia, te vas exigiendo un poquito más de pie. Y ahorita yo traigo otros más, otros proyectos más muy buenos. Muy buenos que va a cambiar aquí el detalle de la vida nocturna un poquito de San Luis. Digo, me encanta, me encanta dar un paso adelante, Jerry. ¿Sabes? Y pensar, pensar, pensar donde nunca se me va a acabar esto. Porque realmente esto es para seguir. Ya se me metió el gusanito de la curiosidad. ¿Qué será? No, papi. No, no. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Eso sí te digo. Te lo digo que va a estar bueno porque... Pues es que va a estar bien bueno. No te puedo decir más. No puedo imaginar. Y sé que sí va a estar. Sí, va a estar bueno. Va a ser un cambio aparte de los karaoke. Sí pienso abrir otro karaoke aquí en San Luis, pero yo creo que el proyecto está pactado más o menos en dos años, un año y medio. ¿Por qué le espera? Porque lo quiero hacer mucho mejor que el Sinatra. Y quiero también mejorar también el que antes ahorita que lo estamos mejorando. Llego a remodelaciones y todo. No hay dinero. Tengo que volver. Sí, tengo que volver. Y no dejar el negocio. Digo, la verdad, quiero seguir emprendiendo. Quiero emprender en otras cosas también. Pero es poco a poco. Es poco a poco. Va a... No me desespero. Todas las cosas llegan por algo. Pero si preparo y busco las oportunidades, cuando me llegue la oportunidad, voy a estar preparado. Es lo único que realmente en estos largos tiempos que llevo dándole, he aprendido que no me tengo que desesperar. Es como cuando vas al gimnasio y quieres bajar la panza. No la vas a bajar de la noche a la mañana, mi hermano. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y mucha fuerza de voluntad. Y mucho es diario. Diario, diario. Constancia, disciplina. Definitivamente. Es eso. Hay veces que hay personas que se les da más fácil el negocio que ir al gimnasio. Ya se están a gusto. Pero lo puedo poner un ejemplo porque ahorita todas las nuevas generaciones, los miliams y todo eso, pues ya es más físico. Tienen otra mentalidad muy rara. La verdad, todavía no la logró entender. Pero tengo que adecuarme ahora sí a la marea de donde voy navegando, ¿no? Es correcto. Y más con la nueva generación. Renovar o morir. Sí, es eso. Digo, y tengo que conocer. La semana pasada tuve un evento. Y mucha gente pensaba que canta. Pues ya estaba bien tranquilo. Tengo gente, pero bien tranquilo. Y gracias a Dios, ahora que nos cambiaron el horario, pues la gente busca algo tranquilo y diferente, ¿no? Es el negocio del canta. Digo, ¿no se ha ido bien? Y la gente vuelve. Vuelve. Dicen, un día volveré a donde un día fui feliz. Fui feliz. Pronto volveré al canta. Pronto volveré. Sí, mi hermano, por favor. Te veré. No, y Jerry, he visto como seis matrimonios de ahí que han salido, ¿eh? Ah, ¿sí? También. Y de cuates de qué. Ya ves, hasta lugar de Cupido. No, y también mis cuates. Ahí se esconde. He conocido cuates que he platicado con ellos y les he dicho. ¿Qué pierdes si no abres un negocio? Ábrelo, hazlo. El no, ya lo tienes. Mira, yo digo siempre una cosa, Jerry. No sé si yo esté bien o esté mal, pero ese es mi punto de vista. El dinero sí es importante, pero a la vez es esfímero. Tienes que darte cuenta qué es lo que quieres. O sea, si tú te aferras tanto al dinero, yo creo que es más fácil que se te vaya. Pero si tú te aferras a un buen negocio, a un buen producto que tú le vas a vender a la gente, te va a generar dinero. A eso yo creo que los nuevos no es para que se hagan ricos de la noche a la mañana. Todo cuesta. A mí me dicen, yo tengo la mentalidad de que yo tengo ahorita 35 años, empezar a los 30. Yo a los 45 años me tengo que retirar Jerry. A mis 45 años yo me voy a ir de viaje con mis hijos. Esa es mi meta. Ahorita que tengo 30, 35, voy a tener que chingarle para tener más empresas, para literal crecer y para tenerlo para que a mis 45 años yo esté tranquilo viajando con mis hijos. Allá en Italia, con tus yatecitos. En donde sea, o conocer México realmente, después conocer Sudamérica, América y así, obviamente, poco a poco. Pero ahorita la idea es ponerme a trabajar, porque ahorita tengo dos pesitos, dos manitas, una cabecita, una boquita, donde puedo hacer las cosas. Que no se aferren, que no se aferren al dinero que si pierden, pues ni modo van a perder. Tienes una cualidad bien grande. Todas las personas tenemos esa cualidad, que sabemos trabajar. Entonces, sabiendo trabajar, otra vez vas a recuperar el dinero. Pero ahora lo vas a invertir con más inteligencia. Vas a tener más cautelos, vas a ser más cauteloso en abrir tus negocios. Y saber con quién los abres. Porque ya te levantaste y ya te limpiaste. Y ya te la sabes, ya te la sándwich ahora sí que... Yo digo, váyanse, rájense la madre ingles. Oye, en el americano me dicen, güey, está más pesado que tú. A mí me vale más, pero yo me lo voy a topar. En una u otra cosa me lo voy a topar. Y si tengo miedo, digo, no voy a tener miedo, tengo que pegarle. Y cómo le tengo que pegar, pues tengo que aprender a pegarle para que no tenerle ese miedo. Digo, está todo tranquilo. De mi lado no pasa. Entonces eso, se tienen que arriesgar, tienen que tomar riesgos. Porque no... Me dicen que muchos miliams ahorita quieren todas las cosas fáciles. Y es que desgraciadamente crecimos ya, por ejemplo, entrando desde la generación de un servidor, que somos los millennials, ya crecimos con cuestiones ya prácticamente desde el pañal. Sí. Y nos tocó ver un poquito más esta parte del cambio del, por ejemplo, del cassette al Spotify, ¿no? Dímelo a mí, mi hermano. Dímelo a mí. Pero sí, sí, desgraciadamente o afortunadamente las nuevas generaciones ya vienen con todo eso incluido. Ya vienen casi, casi con su tarjeta Wi-Fi. Pero viene evolucionando diferente. Digo, yo digo, nomás es acoplarte a lo nuevo. Obviamente, si viene diferente, la experiencia fue diferente. Yo tuve la oportunidad de, cuando pasaba una canción en la radio y lo podía grabar en el cassette. Porque así mi hermano y yo tocábamos cuando teníamos 14 años, 13 años, cuando estábamos en la secundaria. Y este, cuando empezó a llegar el internet y cuando llegó el CD y cuando llegaron los primeros Wattman, que mis hermanos más grandes los tenían. Y esta generación, la verdad, está muy cañona. Pero yo digo, siento que de repente se rinden muy fácil. Yo les digo que no se rindan, que sigan adelante. Las cosas no son fáciles. Nada es fácil. Si no, no fuera vida. La verdad. Y qué aburrida sería. Ay, no, sí, qué huevo. Realmente es como, ¿no viste una foto donde está en el yate Cristiano Ronaldo, la novia de Cristiano y su hijo abrazado con la toalla a su hijo? Y este Cristiano sentado viendo el teléfono y su esposa sentada viendo una revista. Imagínate, esos son millonarios y se aburren. Hay que seguirnos moviendo. Como diría el eslogan de este famosísimo whisky, keep walking. Ajá. Hay que seguir caminando, sí. De hecho. Porque si no, realmente yo la mejor recomendación que yo siempre he dado. Si vas a hacer algo, no tengas miedo. El no ya lo tienes. Para todo. O sea, para todo. Si quieres comprar un carro, es que no lo ajusto. Ya tienes el no. Pues empiezas a ahorrar. Oye, me gusta esta chava, es que no me va a pelar. ¿Y ya te acercaste a ella? ¿Ya buscaste una respuesta? El que no arriesga no gana. El que no lo intenta se lo inventa. Y realmente, digo, si yo les puedo dar un consejo, yo siempre he dicho, date, 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 date. Te puedes caer, levántate, pero ya aprendiste. Así, así, así. Y siempre, a mí me gusta transmitir siempre mucho de que tú puedes hacerlo. Tú eres el mejor. No hay otro más chingón que tú. Para chingarte a otra persona, tú tienes... O sea, es como, dice, ¿no? Para poderme chingar, yo doy... Tiene que tomar un curso. Y ese curso lo doy yo. ¿No? Volviendo al tema que ya hablábamos hace rato. Hay gente a la que le das ese curso por confiar en ella. Sin embargo, no tienen la fuerza que tú tienes para poderte levantar. Y nadie más va a poder venir a levantarte. Ni aunque te agarren desde las pompis y te traten de levantar, que te agarren de las patas. Solo tú. Y aparte, como dice por ahí, en la primera caída, o en la segunda o en la tercera caída, ya llega el momento donde te levantas y el miedo te la pellizca, porque ya está... Ya el miedo ya se fue porque de tanto fracasaste, tú ya no te puede dar miedo. La verdad. Y la verdad, yo digo que... Siempre, siempre, siempre... Confía en... Lo primero, para hacer todo, tienes que confiar en ti mismo. Ahí viene todo. Confiar en ti. No te dejes llevar por otras personas, por otros comentarios, que te van a decir... A mí me decían, ¿quién me irá a cantar, Chino? ¿Quién me irá a cantar? Y ve. Y de esa empresa salieron cinco empresas más. Que yo las quisiera tener, pero tengo que aprender. Pero sé que mis próximas empresas, mis próximos lugares, van a ser exitosos, porque los voy a cuidar como no cuide esto, porque tuve que aprender. Y no me arrepiento. Fue una etapa de mi vida, y yo en mi computadora tengo fotos y recuerdos de cada uno de mis bares. Ahí se quedan. Como recuerdos. Como aprendizaje. Nada más. Porque lo tenemos que revolucionar. Tenemos que adecuarnos a lo que viene y a lo que estamos viviendo. Porque no va a ser igual. No va a ser igual. Y la verdad, sí. Ahora sí. Como dijimos hace rato, ¿no? O sea, no tienes que tener miedo. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. Ok, ok. Y la verdad. Y no tener miedo si empiezas con 20 mil pesos o 30 mil pesos. Aquí la cosa es arriesgar. Es como dicen por ahí, oye, compadre. Vamos por unas caguamas. Nos falta un peso. No hay pedo, hombre. Ahorita le digo que no lo... Que no lo... Que le debemos el peso. Ya que nos dice la señora, bueno, mañana me los trae. Oye, señora. No me puede fiar otra caguamita. Entonces, ya viene creciendo. Vamos a decirle otra vez que si nos fiar otra caguamita. Entonces, de tener nada más comprar una, ya te chingaste tres. Y al final de cuentas las vas a tener que pagar. Tarde o temprano las tienes que pagar. Pero así como te fregaste tres caguamitas, puedes abrir un negocio. Igual. Digo, yo siempre he dicho, vamos para esto. Vamos a hacer esto. Órale, va. No creo ajustarle de dinero, pero ya vemos cómo lo hacemos. Y no me doy cuenta cómo lo hago. Por algo se empresa, ¿no? Sí. Como dice la frase. Por algo se empresa, pero la cosa es que empieces. Exacto. Es eso. Y si no tienes tú... Tú esa... Ah, y esas ganas de crecer y de vivir. La neta es que... Primero tienes que creerte en tus sueños. Ya que tengas... Ya que lo tengas en la cabeza, ya lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. La verdad. Ahorita yo estoy pensando en lo que tengo que hacer a mediados de este año y lo que viene a finales de este año. O sea, me doy mi tiempecito también, no me exijo tanto, pero pasito tuntún, pasito tuntún. Despacio, pero seguro. Sí, claro. Y siempre y cuando se vaya haciendo bien. Sí, sí. Digo, no, no. Digo, ya, la verdad, ya he aprendido mucho en las empresas que he tenido y la verdad, este, en las que vienen, pues ya viene diferente. Vienen con una logística muy, muy bien planeada para que no vuelva a pasar lo mismo. Sí, aparte, para que no vuelva a pasar lo mismo. Digo, no pasa nada. Es como cuando estás aprendiendo a caminar, te vas a caer muchas veces. Ya que aprendes a caminar, te vas a querer volver a correr, pero hay veces que también mismo te puedes tropezar porque no puedes correr bien o no levantas bien el pie. No te enseñaste a caminar primero. Claro. Entonces eso, digo, literal, tienen que ser arriesgados sin Yolanda, Mari y Carmen y vámonos, la verdad. Así de fácil. Ok. Pues desgraciadamente se va acabando el tiempo de esta plática. Chino. Dígame, señor. Para ya resumir las tres cosas más importantes después de todo lo que hablamos, después de toda esta parte del coaching de negocios que tuvimos contigo, por lo cual te agradezco. Gracias a ti. Tres cosas que consideras las primordiales para las personas que están a punto de emprender. Ser seguro de sí mismo. No dudar de ti mismo. Y chingue su madre la vida. Vámonos por todo. Agarrar el toro por los cuernos. Yo creo que es eso. Porque si le dudamos no hay que dudarle. Primero hay que estar seguros, no dudar de nosotros mismos y vámonos. Digo, la verdad, no hay otra cosa, no sé qué otra cosa decirles más que eso. La verdad. Y no no escuchen a las demás personas si realmente no les tienen confianza. Escuchen ustedes mismos nada más. Ustedes son lo más importante. Sí, exacto. Los demás los demás es cosa que sobran. No vivan con el que dirán. Vivan con con lo que quieren vivir para ustedes. La verdad. Y ya, para finalizar, chino, redes, del canta. Mira, del canta estoy como el canta karaoke bar en Instagram y en Facebook. El canta karaoke bar. Ahí me pueden seguir. Y mis personales, en Instagram estoy como chino delgado 85 y el Facebook estoy como Carlos Rodríguez, el chino mamalón. El chino mamalón. Bueno, otra vez, aunque suene cacofónico, chino, muchas gracias por el tiempo. Muy, muy, mucho agradecido. Y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. No olviden darle like, comentar si les gustó, que les gustaría ver el siguiente, que les gustaría que preguntáramos y suscribirse al canal. Esto fue Pymes Bullseye. Saludos. Adiós. Pymes. 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 Pymes.